El candidato de la revolución manifestó que en esta fase son solamente propuestas y que deberían pasar por la factibilidad técnica de ser aprobadas. En esta fase son propuestas, van a tener financiamiento, un conjunto de proyectos productivos, pero que pasan también por las factibilidades técnicas. Nosotros no queremos estar ofreciendo lo que no tenga la factibilidad técnica, no queremos estar pensando en proyectos que no sean materializables, porque la gente está cansada de que les prometan cosas que no se pueden hacer y queremos trabajar en la factibilidad técnica y productiva, de modo que reciban financiamientos y no solamente por la vía de los proyectos especiales. Hay financiamientos que se han activado a través de la banca pública, del Ministerio de Finanzas, a través de distintas fuentes y le agradecemos a ustedes y a todos los que han puesto en nosotros esta confianza. Recordó que solamente para el Estado de Mérida fueron aprobados 25 mil millones de bolívares para empresas productivas. Solamente para proyectos productivos en Mérida se aprobaron 25 mil millones de bolívares para empresas productivas, empresas que tienen capacidad de producción, además de rubros e insumos que son muy necesarios para el Estado. Yo nada más voy a poner dos ejemplos. La empresa de productos químicos, que es la empresa SOME, que produce desde medicamentos hasta productos de limpieza y que son hechos en media 100% venezolanos. Y la empresa Alina Food, que está produciendo, es una empresa recuperada aquí mismo en el municipio OSEA, que también recibió un gran financiamiento y seguiremos financiando proyectos productivos de esa naturaleza que generen empleo y que garanticen bienestar para nuestro Estado. En materia de seguridad, Guzmán expresó que dentro de su plan de gobierno, se destaca la idea de organizar junto a la SODI y cuerpos de seguridad una serie de despliegues especiales. En efecto, nosotros estamos organizando junto con la SODI y junto con los cuerpos de seguridad unos despliegues que tienen un carácter muy especial, principalmente para disminuir los índices de delincuencia. Y hay otros planes en los que nosotros los presentaremos en el plan de gobierno que tiene que ver con las áreas de formación, capacitación, dotación y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad para garantizar que nuestro pueblo tenga, no que la sienta, sino que tenga seguridad real. Adela Lozada, Noticias B.